Música Deja expresar lo que siento Disfruta cada momento No quiero oír más lamento Despierta tu sentimiento Sueña con un mundo nuevo Borra los malos recuerdos Vuela libre como el viento Olvida el remordimiento Quiero ver nacer Una flor y un nuevo amanecer Y reina el amor La felicidad dentro de tu ser Quiero ver nacer Una flor y un nuevo amanecer Y reina el amor La felicidad dentro de tu ser Música 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 Música